Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni el momento, los vapores de la aduana, la basura ciudadana. Los pedazos de la noche, los amores, los reproches, y voy haciendo el camino de siempre, seré fantasma del viejo hospital. Conejos de la galera del puerto, y alguno ya está empezando a tomar. Seguimos. Y voy haciendo el camino de siempre, seré fantasma del viejo hospital, conejos de la galera del puerto, y alguno ya está empezando a tomar. Ah, muchas gracias querido Lucas, a ti las gracias querido Jorge. Gracias. 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 Gracias.